Reconciliación, claro que sí, Daniel, ala yo Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Basta de odio entre hermanos, el signo de desunión Aquí te extiendo mi mano y te entrego el corazón Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Cuba es la patria de todos y a todos pierden sus manos La madre patria nos llama a ver que a todos nos paramos Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Esta la llevo nuestras manos para que la patria suba Aquel que no quiere a Cuba que no se llame cubano Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Sí, pues, ahí, ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Voy a cantarle a mi pueblo, yo soy cantante y sonero Cuba es la tierra más linda, Cuba es la tierra que quiero Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Es que yo vuelto de allá, de esa tierra que adoro Esa es la tierra que quiero, por eso es que yo la llevo Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación Oye, por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana Aquí te entrego mi mano, lo digo de corazón Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón Que entre todos los cubanos haya reconciliación 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 Gracias, muchas gracias ¿Quién sabe cómo bailar a Montuno? ¿Quién sabe cómo bailar a Montuno? ¿Quién sabe? Bueno, bailar a Montuno, ¿le dicen? Canallón, 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 ponte canallón Seguro, seguro que sí Canallón, 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 ponte canallón Este sujeto ha ganado la fama de canallón Anda limpio, bien planchado El grita tiene un montón Y como nunca trabaja Le llaman el canallón Canallón, 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 ponte canallón Canallón, 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 ponte canallón Canallón, canallón, ponte 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 canallón Ay, te me fuiste pa' morón, no te dejaste ni pan jabón, que balas pa' el malecón, a ver si quieres bailar mi son, mi son. Ay, canallón, canallón, ay, pero mira que bonito, que vacilón, ay, pero mira, 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 mira. Pon pon te canallón, pon pon te canallón, pon pon te canallón. Ay, como venga gozando mamá, es que ella quiere bailar en un rincón, pon pon te canallón, pon pon te canallón. Piñice yo, vamos. La clave, camina 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 Camina Thank you La clave, camina Camina, camina La clave, camina Camina Los cabina Camina Los cabina, camina Camina La clave, camina Camina, camina Camina Camina, camina Camina